¿Cuándo son las peticiones? ¿Después de? ¿Ya te voy a decir? ¿Dónde te las hace? ¿Yo? ¿No? 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 Gracias. 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 María siempre vive, a los ángeles, a los santos, y a vosotros hermanos, que interesaréis por un día de Dios nuestro Señor. Señor Jesús, azotado y coronado de espinas, Señor de piedad. Señor de piedad. Jesús, ordenado fuerte y cargado con el peso de la cruz, Cristo de piedad. Cristo de piedad. Jesús, crucificado en el Calvario, que atraiga a todos hacia ti, Señor de piedad. Señor de piedad. Dios, que es bueno, es todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y a todos nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, que para librarnos del poder del enemigo, hiciste que tu Hijo soportase por nosotros el suplicio de la cruz. Concédenos a tus siervos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu y Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, nos sentamos para escuchar la palabra en la unidad del Espíritu. El Señor Jesucristo, tu Hijo, que es una palabra del Espíritu. Cada mañana me esplomina el oído, para que escuchen como es posible. El señor vivió al dolor oído. Yo no resistí ni me llantar. Ofrecí la cara, pero de la espalda, a los que me volteaban. Las mejillas a las que me amasaba mi barrio. Me escondía el rostro, a mi traje y salida, y salida. El señor Dios me guía. Por eso no sentía las promulgadas. Por eso me sentía el rostro con un pelo en mal, sabiendo que no quedaría desfraudado. Mi defensor está cerca. Quien pleinará contra mí, comparezcamos juntos. Quien me acusará que se acerque. Cuidado al señor, Dios me ayuda. Quien me condenará, palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, que me escuche tu gran bondad. El día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad. El día de tu favor. Por ti he apuntado a frente a tu cabeza. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me llevo los cielos de tu templo y las marcas, porque me atentas y pienso de mí. Señor, que me escuche tu gran bondad. El día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad. El día de tu favor. Alabaré en el nombre de Dios con un cantos. Proclamaré. Proclamaré su grandeza con la subgracias. Miradlo, los humildes y los alegrados. Buscad al señor. Y le inspiramos el corazón. Que el señor escuche a sus pobres, no deprecia los cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad. Amén. Salve Rey nuestro, obediente al Padre, fuiste llevado a la crucifixión como manso cordero a la bananza. El Señor esté con vosotros. Con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, uno de los doce llamados Judas Iscariote fue a los sumos sacerdotes y les propuso. Jesús, que está impuesto a dar precioso entrego. Ellos se juntaron con él en treinta monedas de plata y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácidos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieren que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, Ir a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis y decirle, El Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce, mientras comían, dijo, En verdad, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió, El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese te va a entregar. El hijo del hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado. Más de maldría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió, Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti. Señor Jesús. Se está bien. Queridos miembros de la Conferradía, de las caídas, y queridos miembros también todos de nuestra comunidad cristiana, y los autoridades aquí presentes de esta tarde, acompañan en esta celebración de la Eucarística. Estamos ya vendidos de lleno, plenamente en la Semana Santa. Mañana comenzaremos los días importantes, que se llama el Grimo Pascual, donde recordaremos, donde celebraremos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y para nosotros no debe de ser eso nunca, ni siquiera el cumplimiento de una tradición, sino es la celebración de los criterios de nuestra fe, la que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, la que nosotros celebramos en la actualidad, la que queremos también transmitir a las futuras generaciones. Porque Jesús cada Semana Santa quiere pasar con nuestra vida, quiere pasar con nuestra historia, quiere pasar también con nuestras calles, aunque este año no pueda salir en la procesión, pero eso no quiere decir que no lo llevemos en nuestro corazón. Porque en definitiva, la cruz de Cristo es el símbolo, el signo claro de nuestra fe, porque es signo del amor y de la misericordia de Dios. La cruz de Cristo no nos queremos forma parte de la vida de todo cristiano. Nadie puede seguir al Señor si no cargar a su cruz de cada día. ¿Y qué significa cargar la cruz de cada día? Muchas veces la cruz puede ser una enfermedad, a veces puede ser un obstáculo, una dificultad, una persona que a veces incluso nos ha ayudado a la vida imposible. Puede ser nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. En definitiva, eso forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra realidad de cada día. Pero todo eso iba afrontando, confiando y esperando siempre en el Señor. Porque Él siempre sabrá abrir los caminos que en definitiva nos conduzcan hasta la meta, que es la gloria, la resurrección, la vida en plenitud, en el reino de los cielos. Y para ello tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien expresado aquí, en esta imagen, en esa caída, de esas tres caídas, porque la cruz muchas veces se puede hacer pesada, cuando vamos avanzando en el camino todavía se hace, sentimos más de un beso y a lo mejor también nosotros podemos caer. Pero saber que el Señor por tres veces cayó, pero por tres veces se levantó, porque tenía que llegar hasta el final, y porque el final era dar la vida por nosotros, por nuestros pecados, para que la muerte, donde viene la última palabra, pues también nosotros, muchas veces ante la caída, el pecado, tenemos que volvernos a levantar y tenemos que seguir siempre al Señor que va por delante, señalándonos el camino. Por eso ahí tiene sentido esas palabras de Jesús, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz de cada día. Que se niegue a sí mismo, que renuncie, que se arrepienta, pero que sobre todo no deje de salir al camino y de llevar también la cruz cada día. El Señor nos alienta precisamente también en esto. Por eso de alguna manera Él nos da también ese templo. En lo que hemos escuchado hoy en la primera lectura del libro de Isaías, comienza diciendo, el Señor le ha dado la lengua de discípulos, porque es el Padre el que le ha enviado. Esto lo está diciendo el profeta Isaías, del siervo de Dios, que todo se cumple después en Jesús, para saber decirle al abadido una palabra de aliento. En definitiva, por muchas veces a nosotros también nos corresponde, como creyentes y como cristianos, ayudar a otros a llevar la cruz. Incluso ayudarlos a levantar cuando caen, cuando propiezan, porque todos estamos en este mismo camino. Por eso yo les invitaba, estos días, siempre la Semana Santa invito, oremos por la salvación del mundo, porque esto que celebramos estos días, la muerte y la resurrección del Señor, no lo olvidemos, es por la salvación de la humanidad. No es por la salvación de los cristianos católicos practicantes, no es por la salvación de los que en Semana Santa, pues tradicionalmente, participamos en una serie de eventos y de actos. Es por nuestra salvación, pero por la salvación de todos. Y han oído a muchos a no irnos a hablar precisamente del Evangelio. Para muchos Jesús hoy es un desconocido. A muchos incluso les rechazan, o no quieren saber nada de él, porque a lo mejor no han descubierto que verdaderamente quién es, y que realmente es lo que nos aporta. Algunos hoy en estos días pensarán, ¿y yo de qué necesito ser salvado? ¿Y yo de qué necesito ser retenido? ¿Y yo de qué necesito ser perdonado? Y ahí aparece el Señor. Cuando nos ponemos frente al amor de Dios, cuando nos ponemos frente a la misericordia de Dios, es cuando descubrimos nuestra miseria, es cuando descubrimos nuestro pecado, es cuando descubrimos lo necesitamos que estamos del perdón y del amor de Dios. Y ahí estamos todos. Aunque alguno se declara mateo o no creyente, aunque esto no les dice nada, en el fondo, en el fondo, muchas veces necesitan más de Dios de lo que ellos han dado cuenta. Pero, a veces le falta quien se lo anuncie, quien se lo ayude a descubrir, quien le vaya abriendo camino. Porque la cruz, tristemente, muchas veces, más a veces nos aleja más. Nos impide descubrir que Dios está ahí. Si ustedes lo han tomado también como referencia para nuestra caseraría, a Jesús en la cruz, pues cuando estéis, cuando estemos en el camino de la cruz, es que cuando más cercano tenemos que sentir al Señor. Algunos piensan que la cruz nos aleja. Algunos se alejan por la cruz de Dios. Cuando somos creyentes, cuando somos cristianos, la cruz nos une más íntimamente al Señor. Porque nos pone claramente en el camino de la pasión. Nos pone precisamente en el camino de morir a nuestro pecado. Nos pone en el camino de la vida eterna. Hay que morir con Cristo para resucitar con Él. En estos días se nos dice que Él muere por nuestros pecados. Y nosotros tenemos que descubrir que tenemos que morir al pecado para que así podamos resucitar, para que podamos alcanzar esa crema vida. Por eso Él nos quiere alentar en el camino. Nos quiere decir, ánimo, no estás solo, estoy con vosotros. Cuando celebrábamos el anáforo, también tenemos el Nazareno cargando la cruz y hoy tocaría la procesión del encuentro. Y ahí aparece también María en su dolor. Así que no estamos para nada solos en el camino de la cruz. Está María y está el Señor. Y ellos se encuentran, se miran, se comprenden y sienten el dolor de la cruz. Pero también tienen la fuerza de Dios, la esperanza de Dios. Por eso María en su dolor para nosotros no simplemente es la Madre que dramatiza, sino es la Madre que se acerca, la Madre que sale a nuestro encuentro, como lo hace también su Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Señor, que me escuche tu gran bondad y diga de mi favor. Estos días son para escuchar al Señor, para escuchar su palabra, para ver el pensamiento que nos está transmitiendo, a veces en la contemplación de esas imágenes. Que dicen más a veces de lo que nosotros queremos ver. Por mucho que las hayamos visto año tras año y las vayamos viendo todos los días, siempre nos quiere decir algo. y la fe a través de las imágenes muchas veces entra. ¿Sabéis qué? Me podría dar una oportunidad. He estado en Málaga el lunes del martes, he estado contemplando procesiones. Bueno, que se lo dice que voy a ir al cautivo de Málaga. Y ¿sabéis qué fue lo más que me llamó la atención? Aparte de las casi 200.000 personas que había por toda la ciudad siguiendo las procesiones. la cantidad de jóvenes que había. Y muchas veces decir los jóvenes no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la Semana Santa, no quieren saber nada de... y te encontrabas allí. Estabas viendo una cera esperando ver pasar la posesión y te veías rodeado de jóvenes por todos lados, en silencio, contemplando y con un respeto que yo venía asombrado. Y decimos, no, no, a un joven que te voy y te vamos haciendo su señal de la cruz, contemplando con todos que expresa eso que estamos más necesitados de Dios de lo que nos pensamos. De que un engaño nos puede decir mucho, nos puede llegar al corazón, nos puede transmitir un mensaje. Es que para eso son animales, no son para adorarlas, sino son para transmitir un mensaje porque detrás de la cruz, del escultor, del autor, lo que está transmitiendo un mensaje en el Evangelio, el mensaje de nuestra salvación. por lo tanto, es algo más simplemente que lo podemos contemplar de nosotros. Detrás de esa imagen está el amor, la misericordia, la entrega hasta el culo de cargar todos nuestros pecados y pesa porque cayó tres veces. Por lo tanto, eso es lo que nos haga también sentir a nosotros que el dolor porque después va a saltar como si con decidir que le obligaron a cargar la cruz. Probablemente, dice muchas veces cuando hacemos una reflexión del diacruz y que él no quería le obligaron. pero tenemos también que cargarla. Vamos al Evangelio de hoy que hace referencia pues a Judas. Esto para que nos demos cuenta que la pasión y la muerte del Señor no fue algo improvisado, no fue algo que ocurrió de casualidad, estaba escrito. Yo no sé todavía por qué los judíos que tienen estos textos de Isaías y de Jeremías que dicen claramente hablan con un siervo y que ese siervo se punte en Jesús porque ellos siguen pensando que el Mesías tiene que ser un héroe, tiene que ser alguien que pensa por el poder, por la grandiosidad, por lo maravilloso y no pueden entender que nuestro Dios pueda ser humilde, pueda ser servicial, pueda ser que dé la vida por los demás, una ni tiene amor más grande que el que da la vida con sus amigos. Y a esto también os recuerdo la importancia y el valor de la vida cristiana y de pertenecer a una cofradía que significa fraternidad, que significa vivir la fe con los demás, que yo no soy cristiano por mi cuenta ni de manera. Hay muchas veces que aprender de esto, a veces cuando vemos esas posiciones en Andalucía, en San, esos folclores, eso simplemente como hay que ver eso en el mar, es decir, cargar un vaso durante ocho horas cuarenta kilos a ese vaso, tengo todavía un dolor de espalda de estar esperando a la procesión de pie, así que imagínense ustedes lo que puede ser cuarenta, unos ocho horas, cuarenta kilos a ese vaso. su vitalidad, llevar a nuestro Señor, llevarlo a las calles, mostrarlo a nuestro pueblo. Nosotros de este año no podemos salir, no podemos salir, cuando ya llevamos el tercer año que no sale. Pero si no sale, lo tenemos que llevar nosotros con el corazón. Si no sale, lo tenemos que mostrar con nuestra vida. Si no sale, lo podemos ocultar, lo podemos dejarlo encerrado en nuestra iglesia. Lo tenemos que llevar con nosotros. Reunidos, cada uno por su cuenta, ni individualmente. No, nuestra fe no es individual, nuestra fe es comunidad, fraternidad. Y eso también tiene que ir a confiar. Pero le damos también ese mensaje. Y termino con esto, con lo que estaba diciendo al templo de Judas. Jesús sabía que lo iba a entregar. Y Judas que había pactado en treinta monedas que era el precio, y eso estaba también contenido en el libro del Antiguo Testamento. Nos tasaron en treinta monedas. Por tanto, de verdad que Judas actúa porque eso ya lo decía la Escritura. Pero fíjense ustedes la pregunta que hace Jesús. Ojalá se lo le dice, ojalá seguro que uno de vosotros me va a entregar. Y Judas todavía pregunta, ¿soy yo acaso en esto? Como decir, a ver si no se entera. A ver si no se entera. Dios sabe nada. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Pero eso no lo está haciendo Jesús como acusación ni como condena. Estaba intentando mover su corazón cuando le dice, el que entrega el hijo del hombre más le valdría de haber nacido. Le está intentando hacer tomar conciencia de lo que va a ser y de sus pecados. Pero para que se arrepienta. Para mover el corazón a pedir perdón como lo hizo Pedro cuando le llegó tres veces. Sabemos que Judas al final cuando el Evangelio nos cuenta que haya pedido perdón. Muchas veces pensamos, desesperó del amor y de la misericordia del Dios. Por eso nos habla el Evangelio que se encontró con una reina. No desesperemos nunca nosotros del amor y la misericordia de Dios porque es infinito y eterno. Esa imagen nos expresa verdaderamente precisamente en la caída. Por amor está dispuesto a caerse y levantarse incluso tres veces. Porque cuando caigamos le miremos a Él, deseemos levantarlo y seguir hasta adelante. Pase lo que pase. Porque como dice San Pedro, no solo tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos vamos ahora a presentar a Dios, nuestro Padre del Cielo, esta oración de bendición a la que vamos a responder que rogamos hoy en la oración. Para que este tiempo de cuarema sea para toda la iglesia un tiempo de innovación y la fidelidad a la ley. Para roderse de todas partes del bus, concorda y esperanza. Rodeos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por el Papa, el Obispo, sacerdote y diablo, para que sea verdadero pastor para el cielo de Jesús y por mediación de la que es María anuncia a toda la gente que le va a leer y llene el mundo entero de la discusión del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Por las naciones de la tierra y su gobierno para que con generosidad trabajen por el habitar el hambre y el pobrecimiento presente de muchas personas. Roguemos al Señor. Por las naciones hoy en Dios. Para que los enfermos y lo que queden pasados un momento de dolor y su dificultad en especial ojalá ojalá familiares y vecinos de este barrio alcance de salud y fortaleza y encuentren la paz del espíritu. Roguemos al Señor. Por los familiares vecinos y conocidos que ya han partido a Maracosa del Padre. Por tu barrio de la comunidad y el iniciador de que este barrio nos viva las representaciones de Semana Santa muy mayor. Para que junto al Espíritu de Nazaret haya encontrado también la resurrección y el cáncer que junto a él. Roguemos al Señor. ¡Gracias! 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 Por nuestra cruzaría para que el Cristo en la realidad nos ayude a llevar a los patados a los proyectos que con ilusiones estamos llamados y que podamos dar el ejemplo de hermanamiento y cristianidad y así poder realizar la función de aceptar la religión cristiana al pueblo y al pueblo. ¡Gracias! 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 La paz es un batante completa la verdad que nos hemos preparado bien además con todo el sentido de lo que es este día bueno, lo que nos vamos a pedir también bueno, por un momento que nosotros la paz en el mundo tan necesaria en este momento no solamente en Ucrania sino en todos os paises en todos los lugares la paz en los corazones en la familia allí donde vayamos o sea los sembradores de la paz que Jesús precisamente nos muestra siempre con el perdón y siempre con su entrega con nosotros miramos que se puede radicar todo tipo de violencia, todo tipo de guerras o batallas contra otros, que haya pacientes en el pueblo, en la familia, en las personas, en las cojadías roguerosas. Todo esto te lo pedimos, Padre Todopoderoso, por la intercesión de tu Hijo Jesucristo, que viví reina por dos siglos de dos siglos. Amén. Vamos ahora a desajar la ofrenda del altar, también, a esta ofrenda, que nos daría que también se mantiene el altar, que sea también ese siglo de la solidaridad, ese siglo también de preocuparse y de la atención a los pobres y necesitados, que como acofrenía, evidentemente, también se mueve en la caridad, en la búsqueda, y se reunir sobre todo a aquellos que son los más necesitados. Amén. 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 Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomar y beber todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuando participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo bernardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que nos dieron en la esperanza de la resurrección especialmente hoy te comentamos a Chú sacerdote también miembro un miembro, un miembro, un miembro, un miembro difunto de la cofradía sí, estoy de acuerdo ponemos también a un miembro difunto de la cofradía a nuestros familiares y conocidos los de nuestro madre de Fátima y a todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad la vez de los tiempos merezcamos con tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como hermanos como hijos de Dios que los amo todos por el bautismo decimos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificada sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase y cruzad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestra profesa como también nosotros perdonamos la luz que nos ofenden a los reyes para él en la bendición y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz vos dejo y paz vos doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vís y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor que esté siempre con vosotros y con tu espíritu y con tu hermanos en Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz nos damos la paz como signo de reconciliación que la paz con su cruz Señor Jesucristo Corderos de Dios que quitas el pecado del mundo de inmigrada de nosotros Corderos de Dios que quitas el pecado del mundo de inmigrada de nosotros Corderos de Dios que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el Señor pase por nuestro corazón, que nos ayude a levantarnos cuando caemos, aprovechemos que recientemente se distribuye la comunión para hacer alguna oración personal. ¡Gracias! 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 Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos sentir vivamente que por la muerte de tu Hijo en el tiempo manifestada de estos santos misterios, confiemos en que tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Antes de bendecir la medalla de los que son los dos miembros que están los tres días, recordar que mañana ya por la tarde comienza lo que se llama el trigo pascual. Los tres días más grandes y más importantes del año cristiano para los católicos. Cerramos la pasión, la muerte y la resurrección. Mañana así de la tarde será la misa de la cena del Señor. Terminada la misa, pues se tendrá ya la adoración del monumento. El monumento es porque el Señor te queda reservado, la comunión después de la misa, para el siguiente. Saber, ya no hay reserva, porque ya no hay nada. Por tanto, hasta mañana la misa. Y después del viernes santo se comulta con lo que quedó reservado de la misa del jueves santo. Porque, como sabéis, el viernes santo no hay misa. A las cuatro y media, un solo culto de la cruz, de la adoración del Señor, de la cruz de la palabra. Y será la comunión del día anterior. La vigilia pascual, muy importante, la noche más importante y más grande del año para los cristianos. Es a las nueve de la noche, aquí. Y después ya por la mañana, a las diez, ya el domingo, la misa celebrará la resurrección. Vamos a bendecir ahora la pedalla, que se van a entregar a los nuevos miembros. Ese es uno va a buscar las bendiciones, al libro que se llama el bendicional, que tiene tantas opciones. ¿Tirás, señor? ¿Se lo trae? 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 Ah, vale. Pues ya va a lo visto, se tiene. Laura Luis, María Luis Felipe, Francisco González y Pedro González. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que bendiga estas medallas que se entregan a estos nuevos miembros de la Conjadía. El Cristo de las Caídas, que les recuerden que tienen que cargar su cruz de cada día, seguir siempre los pasos del Señor y también recordar su mandato de llevar la buena noticia de la fe a todos. Que puedan vivir en compromiso y que puedan vivir según los estatutos de la cofrería, para que así manifiesten la fe, la vivan en comunidad y la lleven a todos los hermanos que el Señor ponga en el camino. Bendice, señor, en la pedalla, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 semanas en agradecimiento a Jorge Igómez por los versos que todos los años escribe a la profesión de Sarajevo. Bueno, queda ahí una mica de reconocimiento. Pues nada más. El señor Abacón Páez, lo rodea, guarde siempre para los hermanos, para los hermosos, para los hermosos, para los hermosos y, sobre todo, pues sigamos siempre su huella y su paso en el camino de la cruz. En el nombre del señor, podéis ir en paz.